Muy buenas noches, bienvenidos a Alma Esencial Tarot, mi nombre es Adriana, si les gusta el video les pido un like y que se suscriban a mi canal. Hoy vamos a hacer un video relacionado a las energías, como está la energía de nuestra persona especial. Vamos a utilizar el Tarot Zen. Muy bien, cortamos siempre con la mano del corazón para darnos toda nuestra energía positiva. Y vamos a hacer una, energía de él, energía de nosotros, energía en común. Dos, energía de él, energía de nosotros, energía en común, entre nosotros. Te pido por favor que si no conectaste, pares el video, piensas con cuál te sentís en conexión y elijas. Muy bien, vamos a dejar la opción dos por un costado y acá tenemos. Energía en común. Bueno, esta carta nos habla de que están alejados. Energía, nuestra energía. Y energía de nuestra persona especial. Bueno, a ver, lo voy a cerrar un poquito acá, así podemos verlo mejor. Esta persona especial en nuestra vida está en un momento en pausa. Está tomando decisiones con respecto a cómo seguir, cómo sentirse. Está yendo despacio, está tratando de fluir, está tratando de madurar, aunque cuesta. Nosotros estamos con la energía de renacer, es decir, estamos abiertos a un nuevo inicio con esta persona. Estamos abiertos a poder empezar de cero, a calmar nuestras fieras, a domar nuestro carácter, a buscarle el lado positivo a la situación para poder congeniar. Por el momento estamos en sintonías un poquito diferentes. Esto nos habla de que estamos distanciados y que cada uno está haciendo un proceso interno. Los dos se sienten solos. Yo creo que hay sentimientos en común, pero por el momento estamos creciendo. Evalúen cómo están, traten de fluir, traten de cambiar esas energías que a veces sentimos que tenemos una guerra interna para que cuando esta persona tome la decisión de comunicarse, de acercarse, de tengamos novedades, podamos notar y podemos demostrar que nosotros hicimos un gran esfuerzo cambiando desde nuestro interior. Vamos con la opción número 2. Creatividad. Bueno, esta opción nos habla de que está todo un poquito más fluido. Es decir, yo considero que estas dos personas de las que estamos hablando y la energía que está en común están en un proceso de crecimiento, ¿sí? Posiblemente hablamos de personas que están iniciando una relación o que están retomando una relación donde ya hubo mucha conexión porque nos teníamos cartas muy lindas. La creatividad nos habla de que juntos se complementa, de que se entiende, de que juntos pueden avanzar. Obviamente, como todos, tenemos que encontrar el equilibrio entre él, yo o ella, yo para fluir porque somos personas, somos seres individuales y todos pensamos totalmente diferente. Pero el Creador nos representa a nosotros que estamos en un momento de entender a la otra persona, de empatizar, de poder acompañar, avanzar y crecer y entender las decisiones que toma. Esta persona confía plenamente en nosotros, ¿sí? Si están distanciados, eso no cambia. Puede ser que no estén hablando, tal vez, hablando de una situación. Yo creo que sí, por las cartas que salieron, pero esta persona confía en vos. Es una persona muy importante. Y a pesar de que a veces vos sientas que no hay una comunicación o que tal vez discrepan un poquito y que sean los momentos que buscan esta conexión para crear un futuro, forjar un futuro juntos, esta persona tiene una confianza, una tranquilidad y sabe que vos siempre estás ahí. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.